mis amigos como están bienvenidos sean todos ustedes a un vídeo más de este canal a un vídeo de tu servidor marco jaciel segura ya sabes que te saludo desde la ciudad de los mochis de la ciudad de los mochis Sinaloa México y aprovechando que ahorita nos está azotando el huracán Norma bien feo vean que está todo lleno de agua voy a aprovechar para hacer este vídeo explicativo este vídeo que me pidió un suscriptor por ahí no pues bien ya sabes que no te voy a dejar en paz sin antes de invitarte a que te suscribas y actives la campanita para que youtube sabes que te notifique todo lo que hacemos pues bien si es la primera vez que pasas por este canal bienvenidos muy bien mis amigos aquí como leíste en la descripción porque creo yo que los refrigeradores inverter fallan se los explicado en muchas ocasiones pero como la comunidad va creciendo va creciendo lo siguen preguntando lo siguen preguntando y yo sinceramente les respondo así con un vidito cortito pues bien hace años los compresores duraban bastante aquí de hecho tengo un compresor que tiene 30 o 40 años se los voy a mostrar vean ya lo sé ya lo han visto en otro vídeo aquí está vean este compadrito este r12 gas r12 el gas r12 recuerda que dejó de existir en 1998 99 principios 2000 por ahí entre los principios 2000 se conseguía el r12 todavía pero ya no ahorita está vetado si tú tienes una lata guárdala porque es una red y que algún día va a costar un dineral pues bien esos compadres esos compresores duraban mucho porque era un embobinado fuerte un embobinado grande de puro alambre de cobre reforzado duro bueno y pesado mis amigos si los compresores inverter nuevos de hoy en día déjenme acercar la puerta que hace mucho ruido el agua los compresores nuevos inverter de hoy en día la verdad para mí para mí lo cojo son una porquería porque aquí los hemos abierto todos los compresores que no sirven los abrimos sacamos del cobre y los vamos a vender ya hemos hecho vídeos de vamos a vender a la chapa pero los compresores de cobre de inverte mis amigos no tienen cobre es aluminio o alucobre o algo lo que le quieras decir chafas chafas a más no poder si muy débil entonces nosotros lo hemos abierto y el embobinado pum reventado quebrado porque pues porque no debería ser así la fricción el desgaste la temperatura daña el aluminio y más es embobinado que para mí es lo más horrible lo más chafas entonces esa es mi misma opinión de por qué no duran los compresores por qué porque están embobinados con aluminio o no sé si sea aluminio o sea otra cosa pero parece aluminio y a todos los que me han dicho pues es aluminio no hay como regresar a lo antiguo en este caso hace un compresor inverter bueno pero embobinalo una buena bombina con cobre y creenme que va a durar un montón pero como estamos en el mundo del producción de ventas del marketing del consumismo pues yo quiero creer que las empresas lo hacen así para que se te joda mis amigos mire un refrigerador 20 años escúchalo 20 años de garantía compresor digital inverter un samsung tú crees yo no conozco un refrigerador que haya llegado a 7 años 6 años conozco uno que ya lleva 5 años trabajando pero fuera de ahí no déjamelo en los comentarios si tú crees que este refrigerador va a durar 20 años yo lo dudo mi nombre es marco segura te veo en el próximo vídeo